Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un nuevo podcast, una charla bastante interesante, algo diferente a lo que venimos tocando en los últimos podcasts. Vamos a hablar con un crack en el mundo de la escoliosis, Diego Cano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mauro? Muy bien. Muchas gracias por tu tiempo, por predicarnos a todos los oyentes un ratito de tu día para que podamos aprender acerca de lo que te digas en el día a día, ¿no? ¿Qué es la escoliosis? Correcto. Una de las cositas, pero bueno, a la de la que más tiempo le dedico en este momento. Exacto, para que te ubiquen todos los oyentes, ¿cómo es tu día a día? ¿A qué te dedicas? Si no es solo la escoliosis, ¿cómo es tu mundo profesional? Pues ahora mismo lo que más estoy dedicado es verdad que es a la escoliosis, porque aparte de entrenar a personas con escoliosis, también estoy intentando meterme en el mundo de la formación, sacando un cursito de escoliosis. Ya hemos hablado otras veces de que hay poca información en el mundo del entrenamiento sobre esta deformidad y bueno, dar un poco de visibilidad y de claridad dentro de este pequeño mundo. Y luego aparte, sobre todo llevo temas de readaptación, personas con otro tipo de patología o con alguna lesión, nada de rendimiento, eso es verdad. O sea, cuando ya llega el momento de rendimiento o no los cojo directamente, los derivo o si ya llevo tiempo con ellos y quieren algo más, pues bueno, ya me busco yo para derivarlos o ver cómo hago. Pero bueno, sobre todo tema de la primera parte, como digo, cuando ya salen del fisio, cuando ya vienen un poquito medio recuperados, ahí entramos. Exacto. Compartimos un perfil bastante similar a nivel profesional y eso pues me llamó la atención de ti hace unos pocos meses cuando te conocí, que además hablabas mucho en redes sociales de la escoliosis y es algo, como bien decías, que no hay prácticamente información. No encontramos realmente literatura científica que nos hable acerca de los ejercicios o cómo tendríamos que trabajar en esas personas que tienen escoliosis. Sí que hay pues qué es la escoliosis, etcétera, qué causas puede provocar, pero a nivel de trabajo, como que nos resulta algo difícil y nos hemos tenido que ir buscando la vida. Por eso, desde nuestro sistema de trabajo, con respiraciones, etcétera, de cómo poco a poco, dándole vueltas a la cabeza, pues ir haciendo ejercicios más allá de lo que se ha hecho tradicionalmente. Por poner en contexto a las personas para que se ubiquen, quiero que hablemos acerca de la escoliosis, que la puedas definir y que la compares o que la diferencies con la actitud escoliótica, porque muchas veces las confundimos. Correcto, pues la escoliosis, lo que hay que también, como hay que ir poniéndose sus ítems, no es una enfermedad. Muchas veces se trata como una enfermedad y se sensibiliza mucho a las personas con escoliosis. Entonces, bueno, partiendo de ahí, pues se podría decir que es una deformación dentro de los huesos, dentro de las vértebras. Entonces, habrá que diferenciar la que es una escoliosis verdadera de una escoliosis postural, por decirlo de algún modo, en la que cuando sí hay una escoliosis verdadera, existe una deformidad verdadera de la estructura. La otra sería algo más postural. Para verlo mucho más sencillo, siempre lo explico con la típica chepa, la típica cifosis. En el plano sagital es más fácil de ver las cosas. Si tú estás con chepa, pero puedes ponerte recto, pues bueno, diríamos que es algo más postural. Si tú tienes chepa, tienes cifosis, hipercifosis, pero no te consigues poner recto, ni aunque te coloquen, diríamos que a lo mejor es algo más estructurado. Entonces, la escoliosis es algo parecido. Cuando se hace el típico test de Adams, si existen jivas laterales dentro de la espalda, el test de Adams es ir a tocar los pies con las manos y flexionar la columna. Pues si aparecen esas jivas laterales, la posibilidad de que sea una escoliosis estructurada, una escoliosis verdadera, es más alta. Cuando se ve una actitud escoliótica de que ves al niño o a esa persona, la ves de pie y ves como que está echada para un lado, un hombro más alto que otro, pero realmente le haces un test de Adams y no aparecen jivas, es menos probable que exista una escoliosis verdadera. Exactamente. ¿A partir de qué grados se consideraría escoliosis? Porque cuando nos hacen radiografías, sacarían el ángulo de Cobb y a partir de ahí, en función de los grados, pues ya te dicen si es o no es escoliosis, si puedes o no llevar corsé o si es susceptible de una operación quirúrgica. Vamos a hablar acerca de esos grados para que si hay alguna persona que los sabe, pues que se pueda ubicar un poquito. Pues entre los cero y los diez grados se considera normalidad. Hasta los diez grados, de hecho, un porcentaje súper alto de la población tiene hasta diez grados. De hecho, ya hemos visto también que con el concepto PRI, que somos asimétricos. Bueno, concepto PRI, pero vaya, es mirar al ser humano y ver que somos asimétricos por dentro. Solamente que esta gente ha puesto como más luz dentro de esta asimetría. Entonces, hasta los diez grados se consideraría algo normal. De diez a los veinte se consideraría puesto de vigilar. Empiezan a vigilar, a ver qué está pasando ahí. Por encima de los veinte ya ponen corsé y por encima de los cincuenta tijera. Ya empiezan a operar. Y a veces se lo piensa un poco. Directamente, abro y cierro. Hay muchas personas que se dan cuenta que tienen escoliosis en la famosa prueba de los catorce años, donde les piden ese test de Adam, como bien comentabas, y a partir de ahí, incluso si no llegan a hacer una radiografía, pues puede ser realmente una actitud escoliótica. Y muchas veces, cuando acuden esas personas o los padres llevan a los chiquillos a la clínica, nos traen a nosotros para que les trabajemos, porque le ha dicho el médico que tiene escoliosis. Y hay muchas dudas acerca de la escoliosis, de qué es y de cómo se tendría que trabajar. Haciendo un repaso histórico a lo que ha sido la escoliosis y cómo se ha tratado en el mundo de la fisioterapia, vemos que se quería flexibilizar siempre una zona y potenciar la otra. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Y si consideras que es un término demasiado simplista para lo que estábamos hablando de lo que es el cuerpo humano. Claro, es un término simplista porque directamente empezaban a ver la escoliosis como en un solo plano. Y realmente la escoliosis es en tres planos. O sea, somos triplanar, el movimiento humano es triplanar. Entonces, claro, la misma escoliosis, pues hay que verla desde diferentes planos. Esa rotación que se produce dentro de las vértebras y ese movimiento de las vértebras en el plano frontal. El típica S que mi escoliosis es en C, mi escoliosis es en S. Al final, todas las escoliosis, entre comillas, se parecen mucho porque es una estrategia de movimiento para salir de algo que no le gusta al cuerpo y que se tiene que adaptar, se rota, se retuerce hasta que dice, bueno, ya estoy con los ojos paralelos, pues así me quedo, ¿vale? Entonces, claro, cuando simplemente se dedicaban o nos dedicábamos, porque yo creo que también todos los que llevamos años aquí, pues hemos entendido también ese concepto de voy a darle elasticidad o voy a darle flexibilidad a una zona y voy a darle rigidez a otra. Pero realmente hay que comprender mucho más para saber que no tienes que estirar una y potenciar otra. Hay que comprender mucho mejor la escoliosis o al ser humano como para no ser tan simplista de decir, pues estiro esta y a esta le di fuerza, porque realmente hemos visto que no. O sea, de hecho, a la que se pensaba que había que darle fuerza, que eran las zonas convexas, que eran las zonas de jiva, esa gente está todo el día trabajando. Porque es como si yo me quiero tirar para adelante y mi madre me coge de la camiseta por detrás y yo me quiero tirar para adelante. Mi madre va a desarrollar un bíceps de la leche, de estar aguantándome. Entonces, para que se vea la diferencia con la escoliosis, el parecido. Que esa zona que queríamos potenciar ya estaba sobrepotenciada y la que queríamos estirar también estaba como rígida, barra débil, fuerte. No sabemos tampoco cómo está, porque tampoco se ponían a valorar específicamente esa ventaja mecánica dentro de las vértebras. Entonces, bueno, hay que ser menos simplista y hilar un poquito más fino. Y con cada persona encima hilar más fino, ya no solamente con la escoliosis, sino con cada persona. Comentabas que somos triplanares, porque al final tenemos todo tipo de movimiento. No tenemos que ceñirnos a una escoliosis o verla solo desde planos frontales y se va hacia un lado y hacia otro, sino a la propia rotación que tienen también las vértebras. Y es que es algo que veo que muchas profesionales que tratan a pacientes con la escoliosis, pues se dejan esa parte en el tintero. Correcto. Y acaban las personas de mejorar, porque no estás teniendo en cuenta la propia rotación que tiene la otra. A todo esto, la natación también ha sido una actividad muy recomendada desde hace muchos años por los médicos. ¿Qué opinión te merece la natación y si consideras que es realmente un tratamiento efectivo para la escoliosis? Bueno, mejor natación que no hacer nada. Eso es como digo, muchas veces criticamos a los médicos, pilates, natación, andar. Andar, natación, yoga, pilates, VS, estar en un sofá, pues gana ese bloque. Pero VS, una buena valoración, ejercicios específicos para la persona. O bueno, esto será como todo, ¿no? Cuando se puso de moda el culturismo, nadie sabía de culturismo y de repente se hicieron unas recomendaciones y hoy en día casi todo el mundo entiende de entrenar en un gimnasio. Supongo que de aquí a un tiempo, pues existirán unas recomendaciones más conocidas sobre cómo entrenar en escoliosis. Solamente que hoy en día, pues resulta muy difícil decir, hay que hacer esto, esto y esto. Porque cada escoliosis es diferente, cada gente tiene una estrategia diferente para moverse. Entonces, claro, al final que te hagan una buena valoración y que te muevas en consonancia lo que ya sabes de tu cuerpo, pues eso, VS, natación, bueno, se queda muy pobre en la natación. Y aparte, si ya nos ponemos a hilar un poco más fino con la natación, esto es como todo. Si con la escoliosis, si con este brazo llego hiper lejos y con este brazo no llego tanto, al final, como estrategia de movimiento, esa persona con escoliosis va a querer hacer siempre lo que mejor se le dé. A no ser que se lo digas. En plan, oye, intenta llegar más lejos con este. Cuando vengas para acá, intenta rotar. Al final, no, yo entreno gente con escoliosis y cuando les pido algo, se adaptan a lo que ya tienen. Si se tienen que rotar para hacer una sentadilla, se rotan. Y les preguntas, ¿te notas rotado? Me noto normal. Claro, su estrategia es esa. O sea, su cuerpo le pide eso. Claro. Al final, esos detalles son los que pueden marcar la diferencia en la propia salud de la persona. Del simple hecho de, hace este ejercicio, o vete a nadar, o vete a nadar intentando que el brazo izquierdo sea el que alargue un poco más. Intenta coger aire, por ejemplo, cuando gires hacia un lado o hacia el otro, etc. Son detalles que pueden hacer que la natación sea más o menos efectiva. Luego, si avanzamos un poquito más en los tratamientos, aparecería el método ERROT, el método alemán de Caterina, que estábamos comentando antes. Y es que promueve ese autoestiramiento, una respiración derrotatoria con una distorsión y una desflexión de la columna. ¿Hasta qué punto este método puede ser viable como tratamiento a la escoliosis? Pues, el libro. O sea, cuando empiezas a leerte el libro, es verdad que te ponemos muchas fotos del antes y el después y mola mucho. De hecho, creo que hoy en día se ha vuelto a poner de moda esto de la vida cíclica. Antes, cuando empecé a entrenar, de la respiración se hablaba poco, se hablaba más del Halloween, del Bracing. Y hoy en día se habla más ya de la pía, del stack, del reposicionamiento de la caja torácica. Y lo curioso es que estas personas, no sé en qué año sería, años 40, no recuerdo bien, hace muchos años ya hacían cosas que hemos vuelto a utilizar, que es utilizar la respiración para reposicionar la caja torácica y la pelvis. Entonces, creo que como método, en los primeros estadios de una escoliosis y para ir guiando la escoliosis está genial, lo que sí me gusta yo implementar nuevo es el entrenamiento de fuerza. Entonces, yo he aprendido muchísimo de libros del método de Roth, pero es verdad que al siguiente paso es, ya no solamente vale estar tumbado sobre un lado, sobre otro, respiro aquí, derroto, sino que todo eso hay que darle una conexión con el cuerpo, porque al final no estamos todo el rato tumbados o todo el rato quietos o moviéndonos solamente en un plano, sino que hace poco incluso también implementé y le di como un significado con Nuno, que es un máquina de la neurología. Y es como, vale, después de generar una adaptación hay que fijarla y hay que fijarla en lo que tú quieras. Entonces, es verdad que inconscientemente yo hacía algo que era posicionar y después hacer un ejercicio, por ejemplo, una sentadilla, cualquier ejercicio sencillo que te centralice, pero le di como ese significado neurológico. Y me encantó escucharlo cuando nos estuvo contando, vale, posiciona X, pero centraliza después y haz que eso que has ayudado a la persona lo ejecute y pueda utilizarlo. Y entonces eso es lo que creo que a lo mejor le falta a este libro, pero vaya, no hay que quitarle mérito. Hace muchos años y no tienen las herramientas que tenemos ahora. Claro. Y es que al final, como bien decías, somos asimétricos y no tenemos que estar constantemente haciendo ejercicios bilaterales. Ya no hablo para la escuelosis, sino para cualquier persona. Correcto. Cuando tenemos esa desviación en la columna, esa rotación, además, pues el trabajo con cuñas, por ejemplo, en el pie, para favorecer que se expanda la cadera derecha o la zona del glúteo. Por ejemplo, mientras bajas la sentadilla, aparte haces una rotación, son detalles. Correcto. Vamos, van a hacer más por la persona que la propia sentadilla. Que está claro que mejor la sentadilla que no hacer nada, pero si metes la sentadilla y aparte, pues vas modificando ciertos patrones, pues muchísimo más. Correcto. Claro, es como crear accesos a X, crear acceso a lo que, esa ventana de movimiento, que bueno, luego utilizaremos para otras cositas. Por ir zanjando ya el tema de los tipos de tratamiento que se han ido viendo a lo largo de la historia, de los últimos años, respecto a la escuelosis, no nos tenemos que olvidar del corsé. Y es que, sobre todo, muchos jóvenes, chavales, chavales que vienen a la clínica, vienen con un corsé que les ha dado el médico, 14, 15 años. Y te quiero preguntar, el corsé, ¿cuándo consideras tú que debería utilizarse, cuándo no? Y si crees que se sobreutiliza el corsé o se le tiene demasiada fe al corsé sin esa necesidad a lo mejor de trabajar tanto a la fuerza como estábamos comentando. Pues ahora mismo las recomendaciones, voy a hablar primeramente, me voy a poner modo científico puro y después ya me voy a lo que yo trabajo. Las recomendaciones dependen de cada escuelosis, dependen de cada angulación, dependen de cada médico y dependen de cada, te diría yo, de cada clínica incluso. Porque realmente, a fin de cuentas, un corsé, aunque existen diferentes, el Boston, el no sé cuánto, pues bueno, depende de cómo sea, cada clínica lo hace a la medida que le parece bien. Porque lo que son órtesis y prótesis, no hay una certificación, no sé cómo decirlo. No está como estandarizado. Cada uno pone lo que le da la gana, pues con ciertas empresas, médicos, etc. Entonces, claro, decir que uno es mejor que otro, las escayolas, los corsés, pues bueno, ahí están ellos, tienen sus recomendaciones, cada uno hace sus recomendaciones. Luego hay unas recomendaciones que yo cojo, es de Italia. Y bueno, ellos dicen, pues que depende del tipo de corsé, pues bueno, tenerlo X horas al día, que el entrenamiento específico de escoliosis cuenta como hora de corsé. Luego dejan horas libres, depende qué tipo de corsé o corsé te lo pones por la noche para dormir. Entonces, bueno, creo que es un mundo aparte y creo que está muy medicalizado y creo que estamos muy aparte luego los que trabajamos con personas con escoliosis. Porque nos dejan poco para hacer, porque como también sensibilizan mucho a las personas, digo, no sé si lo comentamos, no te lo quites, no hagas esto, no hagas lo otro. Creo que muchas veces es, póntelo y haz esto, más que no hagas. Que las personas con escoliosis que vienen es con el no, 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 y a veces es mejor un... Vale, esto es así, pero intenta hacer esto, intenta hacer lo otro, tiene que conformarse tu espalda. Entonces, bueno, eso, la parte médica es muy cerrada. Yo de lo que más trato y más conozco, pues bueno, intento hacerle ver a la persona que el corsé se lo han mandado, lo tiene que utilizar y si ya que lo tiene que utilizar, porque ya hay unos grados que lo necesita, pero tiene que poner de su parte para que ese estado con corsé, pues sea el menor tiempo posible y que su espalda se conforme de la mejor forma posible. Y eso es que no hay otra manera, no tenemos otra forma ya de decirlo los entrenadores, médicos, fisioterapeutas, que hay que moverse, o sea, hay que darle experiencias al cuerpo. No vale tener un corsé, un corsé al final te rigidiza y te quedas bicho palo. Hay que después de quitártelo saber que tu cuerpo se puede mover. Y bueno, lo sé, no me lo ha tenido que contar nadie, lo veo todos los días. Al final, en mi experiencia se fragiliza mucho el hecho de llevar corsé. Y muchas veces, como comentabas, bicho palo, te quitas el corsé, no están acostumbrados a moverse, una vez se lo quitan, tiran a agacharse y la espalda es un bloque. Y al final, muchas veces, yo lo que intento también es, hasta los 16, 17 años más o menos, que la columna va formándose, pienso que ese corsé pues tiene sentido. Cuanto más joven seas, pues más margen tienes para poder mejorar. Correcto. Y concienciar a niños a veces es difícil, pero si hacemos hincapié y si, aparte del corsé, le metemos ese trabajo de respiración, ese trabajo de fuerza para luego ir consolidando, pues es que las mejoras en cuestión de meses son brutales. Se ha visto por mis ojos ahí en la clínica, de 12, 13 años, estar fatal, o sea, de 30 y pico grados. Y cuestión de un año que le vuelven a hacer la revisión, o sea, igual 20 grados de mejoras, o sea, una locura. Solo por el hecho de que son jóvenes, han estado trabajando, tienen mucho margen esa columna y eso que ganan. Y por el lado, adultos que vienen ya con 30 o 40 años que han llevado corsé, no han hecho nada durante toda esta vida. A lo mejor han empezado con el pilates, el hecho de moverse, incluso a lo mejor les empieza a molestar más la espalda cuando nunca se han quejado. Y les digo que es que hay que saber moverse también, no solo es empezar a mover el cuerpo. Con lo que, como decíamos, lo de natación, de esos pequeños detalles de, pues, estira más este brazo, no tanto el otro, coge aire aquí, allá. Pues, pilates, tres cuartos de lo mismo. Así lo veo yo. Claro. A fin de cuentas, si la persona desconoce cómo se mueve, es poco consciente de cómo se mueve, es bastante incompetente moviéndose. Y encima es inconsciente, o sea, sale junto a todo. No es que es inconsciente, sino que es inconsciente moviéndose. Entonces, las estrategias que usará, pues, serán las que el cuerpo le permita. Entonces, bueno, ahí está nuestra labor también de educar a la persona, de hacerle ver lo que puede llegar a hacer, lo que puede hacer con su cuerpo, cosa que hasta entonces, pues, también se desconocía. Esa es nuestra labor, ¿no? Como redactadores, más bien redactadores, diría yo, educadores del movimiento. Educar a la persona y hacerla consciente de las cosas que, no diríamos que hace mal, porque creo que los movimientos no son malos, sino de esas estrategias repetidas que no le están haciendo bien. Diríamos mejor que mal movimiento. Y ir educando, y más con personas con escoliosis que saben 100% lo que van a usar para moverse. Exactamente. Comparto ahí al 100% tu opinión. Vamos a meternos ahora con tu sistema de trabajo, puesto que subes muchísimo contenido a redes sociales, donde vemos cómo van mejorando muchísimo todos esos pacientes que acuden o clientes que acuden al trabajo en clínica contigo. Y, pues, siento cierta curiosidad también por esos detalles que tú puedes seguir trabajando, que me imagino que contarás también en el curso que has dicho que estabas formando, que seguro que es top y recomendado al 100%. Vamos a empezar primero por la valoración. Cuando te acude la primera vez esa madre con el niño o la niña, le ha dicho el médico que tiene escoliosis, ¿cuáles son los primeros pasos a realizar por ti? Pues lo primero que siempre hago es escuchar. Escuchar a la persona. Me vienen tanto niños como personas adultas. Es verdad que lo que más me viene son adultos. Me vienen niños, pero cuesta más. Lo que cuesta más está medicalizado. Entonces, claro, acceden poco. Ya cuando ya son mayores y dicen, no me ha ido muy bien. Voy a ver qué pasa. Entonces, bueno, tengo como 50-50. Entonces, para hablar un poco en conjunto, pues, intento eso. Escuchar un poquito a la persona. Ver qué sabe de la escoliosis. Qué no sabe. Qué le han contado. Con los padres y los niños, lo mismo. Los niños, por lo general, vienen porque los traen los padres. La gente adulta viene por preocupación o dolor. Entonces, claro, hay que tratar de manera diferente cada caso. Lo segundo que hago es ver si tienen radiografías. Y si no tienen el ángulo COP, pues, se lo trazo. Veo más o menos qué es escoliosis. Trazo el ángulo COP muchas veces también por explicar. Al final, ya tiene la persona, tiene la radiografía. Hay que empezar a trabajar. Después de eso, pues, plomada, típica. Ver cómo se posiciona de manera bípeda. Miro, valoro. Lo dejo un rato en esa posición para ver cómo se comporta. Muchas veces intentan ponerse recto hasta que, de repente, ya se dejan caer a su zona. Trabajo, bueno, valoración también analítica. Test de Adams. Test de respiración. Ver cómo respiran. En mis redes sociales muchas veces tengo una fotito así que parece como un cuenco. Eso es, pues, bueno, el perímetro que tiene. Donde, bueno, la estrategia de respiración que usa cada persona dentro de la escoliosis. Ahora intentaré mostrar unas imágenes de cómo respira una persona con escoliosis. Y a partir de ahí ya trabajo. Antes pasaba también unas encuestas para ver cómo se veía la persona. Pero creo que si nos metemos en este ámbito biopsicosocial, hay personas que no necesitan preguntarles cómo se ven. Porque a veces tienen un mal sentimiento. Y prefiero ir trabajando, desensibilizando a la persona, hablando con ella, que se normalice todo. Antes de directamente ponerle el cabidra, creo que se llama. Que es como cómo te ves. Cómo tienes la espalda. A veces, bueno, a nivel estudio me parece muy bien. A nivel creo que tú a tú es mejor normalizar las cosas, relajar los ánimos. Porque seguramente mucha gente que no ha trabajado de tú a tú con otras personas o entrenadores que están empezando ahora. Creo que lo que primero tienen que saber es que hay que tener una empatía brutal. Hay que ser buena gente. Y no hay que tratar a otras personas como un objeto con una espalda. Sino como otra persona. Como somos personas. Entonces, bueno, también dejé un poco de lado lo que se usa más a nivel científico. Que son los test de cómo me veo, cuál es mi calidad de vida. Está bien. Es un registro muy bueno. Pero creo que a nivel científico. A nivel entrenador, creo que es mejor el tú a tú y normalizado. Y ya a partir de ahora, a partir de ahí, entrenar. Vale, vamos a hacer aquí un paréntesis. Bajo tu punto de vista, según la experiencia también que has tenido con todas estas personas con escoliosis. ¿Consideras que o te han dicho que les duele por el hecho de tener la escoliosis? Que a lo mejor vienen también ya porque les han dicho eso a otros fisios o el médico. De mira, te duele la espalda porque tienes la escoliosis. O te han acudido directamente allí. Pues mira, sé que tengo escoliosis y nunca me la he tratado. Me gustaría intentar hacer algo al respecto. Por tu experiencia, ¿es dolorosa y vienen fragilizados un poco por el médico o vienen más a nivel prevención? Pues poca gente viene a nivel prevención o poca gente viene a ver qué pasa. Y mucha gente viene de las personas adultas con el... Tengo escoliosis, cada persona me ha dicho algo diferente. Lo que sí cuadra a todo el mundo es que le han dicho algo devastador sobre su espalda. Y viene un poquito con susto. Y claro, ya sabemos, bueno, ese paradigma del dolor que obviamente ha ido cambiando. Y lesión, malformación, deformación, tejido tisular reventado o cualquier cosa, no es igual a dolor. Pues lo que pasa es que siempre es más fácil el sistema médico decir, tienes una hernia, una escoliosis, una inflamación, un desgaste. Y unirlo a dolor para poner un tratamiento que, pues juntar muchas piezas y decir, pues probablemente por la escoliosis no te duela la espalda y te duela más la escoliosis porque a nivel emocional te hemos machacado. Aunque te va a doler la espalda. Te estamos diciendo siempre que te va a doler porque tienes escoliosis, que te vas a tener artrosis, que vas a tener aquí de mayor, que tengas cuidado con las hernias. Entonces, claro, tú ya, uf, ante cualquier molestia, como creo que el 100% de la población ha tenido en la espalda alguna vez en tu vida, es más fácil que esa molestia se convierta en un dolor recurrente por tener escoliosis. Creo, esto bajo mi experiencia, que una persona que tiene desconocimiento puro sobre su espalda. Entonces, claro, es más fácil que vengan con el... Es que me han dicho que me va a doler y ya me duele, por resumirlo. Sí, en mi experiencia que yo sí que trato sobre todo con personas más jóvenes, de entre 10, 12, 14, 16 años sobre todo, a nivel de escoliosis. Realmente a ellos no les duele nada. Sí que son, como bien decía el bicho palo, que esa parece un palo de la escoba, la columna. Y eso es algo que yo se les hago intentar ver desde un poco desde la gracia, la broma, para que ellos vean realmente que están tiesos. Que no es normal que con 10 años no pasen las manos de la rodilla. Y yo, va, tío, que no puede ser que yo, que te saco 15 años, me agache mucho más que tú. O mira a esta persona que tiene 60. Venga, va, a ver si trabajando esto ya verás tú en... Esas personas que en una o dos sesiones el cambio es brutal porque no habré hecho nunca nada. Vale, volviendo ahora a tu sistema de trabajo, que quería puntualizar esto. ¿Qué importancia tiene la respiración a la hora de trabajar con los pacientes con escoliosis? ¿Y cómo la incorporas en los ejercicios? Pues la respiración la intento incorporar desde primer momento. Solamente que no la incorporo típica, ¿no? O como también hemos aprendido el sistema TNS, que es como perímetro absoluto. Sino lo que intento es posicionar a la persona para que tenga acceso a partes de su cuerpo que no está utilizando su respiración. Si quieres te lo muestro directamente. Perfecto. Y vemos una persona con escoliosis, pues, ¿dónde respira? Mira, lo tenemos justo aquí. Vale. Aquí se vería, pues, las costillas pistas desde arriba. Atrás tenemos la columna vertebral delante del esternón y las flechitas apuntan a donde la respiración se dirige. Se dirige directamente ahí porque tiene ventaja. Tiene más expansión en esas zonas. Entonces, claro, la respiración, algo que hacemos entre 20 y 30.000 veces al día, pues, hace que esas zonas cada vez tengan más espacio. Entonces, lo que intento es reposicionar a la persona para que tenga acceso a las contrarias. Entonces, lo utilizo tanto tumbados boca arriba, tumbados boca abajo o laterales. Y desde ahí, pues, con unas cuñas, con unos impedimentos, diríamos, ¿no? Cuando le ponemos un impedimento, dicho en español, los constraints, ¿no? También famosos, un constraint lateral para tener acceso a otras zonas. Ya que el cuerpo no va a poder usar eso, va a tener que usar otra. Porque la respiración, quiera o no, la va a tener que hacer. Entonces, lo bueno que tenemos eso, que la respiración es una semiegemonía. La necesitamos sí o sí para vivir, pero podemos controlarla, que es la suerte. ¿Vale? No es como el corazón, en plan, lo puedes controlar, pero con otras cosas. La respiración sí tú puedes usar una pala para respirar, puede usar un hombro para respirar, puede usar la espalda, puede usar el pecho por delante, el diafragma. Lo que pasa es que, claro, siempre se ha puesto más de moda respiración diafragmática o costal. Tenemos infinidad de movimientos para respirar. Solamente hay que saber dónde colocar ciertas posiciones para acceder a las que no tiene. Entonces, empiezo siempre por ahí. Claro. Por ejemplo, en mi caso lo que hago es comenzar desde posiciones más sencillas, donde a lo mejor, si lo que me interesa es que lleve la respiración hacia la zona lumbar derecha, pues primero que empiecen a disociar. En este caso sería una respiración un poquito más bajita. Luego empezamos a cerrar un lado para obligar a ir al otro. Conforme va asimilando, pues ya le metes en posiciones un poco más demandantes, donde con ese cierre le has incorporado ya alguna kettlebell, algo de peso, donde tenga que aparte trabajar cierta musculatura para poder consolidar un poquito más esta estructura. Y a partir de ahí, pues ir integrándolo hasta llegar al punto en el que nos metemos en el apartado de fuerza, como bien comentabas antes, de incorporar alguna comunicación, etc. Cuéntame o háblame acerca de esa progresión que vas llevando tú. ¿En qué punto empiezas a incorporar la parte de fuerza? ¿La metes ya en primer momento? ¿Depende mucho de la persona? ¿Qué tienes en cuenta para decir, vale, pues vamos a empezar a trabajar ya sentadillas o zancadas o algún remo? Bueno, pues directamente consideremos el entrenamiento de fuerza como movimiento. Muchas veces también nos cerramos mucho entrenamiento de fuerza con cargas. Hay personas que se encargan de entrenamiento de fuerza. Entonces diríamos que si la persona puede, a excepción de, por ejemplo, tener personas mayores con escoliosis, que realmente casi que no las trato como una persona con escoliosis, porque hay que hacer muchas cosas antes porque a lo mejor no se ha movido en la vida, a excepción de eso, casi que desde el primer día hacen entrenamiento de fuerza. Una sentadilla sin carga, no pasa nada. O sea, una sentadilla, esa persona a lo mejor es un reto o un remo. Para esa persona es un reto si no se ha movido nunca. Entonces se puede decir que casi que desde el primer día, a no ser que me cueste mucho educar a esa persona y que pille los movimientos de respiración, no hay ningún problema en que desde el primer día empiece a moverse. Un puente, diríamos, que es un entrenamiento de fuerza. Solamente que cuanto más carga, pues más implicación bioquímica hay. O fisiológica hay. ¿Hay algún ejercicio o algún patrón que tú consideres que es realmente importante trabajar en personas con escoliosis? Pues a mí me encantan los básicos. Fíjate que decís, joder, por los básicos. Pues los básicos me encantan porque le dan mucha consciencia al cuerpo y los básicos unilaterales. Un remo me encanta porque, claro, le puedes hacer disociaciones dentro de la columna a la vez que estás trabajando esa musculatura. Porque, por ejemplo, el dorsal derecho está más elevado. Entonces está más largo, además de rotado, pues bueno, le puedes producir una de rotación. Puedes decirle, vale, para esta posición rota y rema intentando que tu hombro no coja la misma posición hacia arriba. Son ejercicios súper sencillos. Antes, te voy a ser sincero, antes me complicaba mucho más la vida. Pero, claro, vi que a largo plazo, digo, no se están enterando. A no ser que vengan conmigo, no se están enterando de nada. Entonces prefiero simplificarlo, que lo puedan hacer por su cuenta, a mega complicarlo. Que, claro, si están conmigo todos los días, vaya, pongo espaldas como palos. Pero, claro, es que es hipercomplicado. Muchas veces él coloca, disocia, disocia y ahora hazme este gesto. Pues a lo mejor la gente dice, Diego, no me he enterado de nada. Prefiero simplificarlo y que lo repitan mucho. Claro, y ahí entrarían los famosos deberes para casa. En mi caso, ahí, tu opinión, y es que intento mandar a casa lo más sencillo. Y hay veces que en la primera sesión te digo, este, y hazlo mientras ves la tele, después de cenar, tú tranquilo, en el suelo, te pones así, respiras y chimpum. Ya está. Es un ejercicio sencillo, y poco a poco, conforme ya va asimilando, va viendo de qué va el rollo, pues ir complicando. Hay veces eso que queremos meter ejercicio, ya con esa rotación, con ese puntito de carga, en casa, a saber cómo lo hacen. Y para hacerlo mal, prefiero que hagan dos cositas sencillitas, y ya está. En tu caso, ¿cuáles son los deberes que mandas para casa? Pues los deberes que mando al principio son los acuñamientos laterales, los posicionamientos en los que se ponen las toallas en las zonas convexas, y a respirar. Y a veces ni me los hacen. Mira que está tumbado. Lo hablo con mis compis, digo que si me hicieran los ejercicios, esto sería la leche. Pero entonces, bueno, intento simplificarlo, tengo los vídeos muy bien grabados, explicados, te ponen la cuña aquí, te ponen la cuña aquí, y respiras. Cuando eso ya me lo hacen bien, pues ya empiezo a poner ciertas posiciones de rotación, o sentadillas con pelotitas en medio, ver que las rodillas estén alineadas, espejo, cositas así. Si ya se motivan más, mando los remos, las zancadas, mando los puentes, cosas muy sencillas que al final no me necesitan a mí y que pueden repetir. Pero lo más complejo, lo más complicado, no complejo, es que hagan los deberes. Convencer a la gente para que los haga. Últimamente, es verdad, no sé que habré cambiado seguramente, haber simplificado las cosas, me hacen mal los deberes. Los niños no, la gente adulta sí. Al final, los niños también para que si no están los padres un poco encima o no lo involucras mucho en el proceso, pues le costa. Por eso, yo intento ahí poner nombres a los ejercicios que ellos les haga gracia. Por ejemplo, la bolita y están ahí en posición de flexión y es la bolita con su perma. Y estiran un brazo y ya está. Y haz eso tantas veces antes de ir a dormir y chimpum. O la sirenita y te pones de lado para expandir y ya está. Y intento no salirme de ahí porque sé que eso sí que lo suelen hacer, es un ejercicio relativamente sencillo y ya está. Sí, es que hay que hacerlo así y los niños pequeños gamificarle el entrenamiento. o si no, no has hecho nada. Otra cosilla que se me ha olvidado también, rollo neurología. La he incorporado desde no hace mucho de manera más fiable, diría, con las formaciones que he hecho. Antes la hacía de manera menos fiable, todo hay que decirlo, como todo, está en un proceso de aprendizaje y ahora la pongo la hilo más fino y también lo mando para casa. Y sobre todo con un caso específico que tengo, con una niña pequeña en el que me di cuenta que a nivel vestibular y visual, y supongo que el cerebelar, iba bastante chunga. Y haciéndole las pruebas específicas de vestibulares, vi que hasta se caía. Entonces dije, obviamente estos deberes hay que mandarlos sí o sí. Derivarla, quien tengo que derivarla, pero que sigue haciendo los deberes. Entonces también incorporado trabajos vestibular y visual. Vale. Cuando hablas de ese trabajo neurológico para que la gente te ubique, ponnos un par de ejemplos para saber también por dónde tiras. Pues mira, es muy sencillo. Esto es humano puro. La escoliosis diríamos que es esa deformación en los tres planos, pero la que más conocemos es que al final estamos torcidos para un lado. ¿Qué pasa? Que todas esas estrategias al final acaban en que tu mirada tiene que estar paralela al suelo. O tu sistema vestibular tiene que estar paralelo al suelo. Entonces, todas esas curvas al final lo que van a hacer es que tu sistema diga, vale, mi cabeza está en una posición natural paralela al suelo, mi sistema vestibular está bien colocado y sistema visual está bien colocado. Todo eso entre comillas porque al final nos encontraremos esas pequeñas rotaciones. Entonces, ya partiendo que es tan importante toda esa parte de arriba, pues hay que valorar cómo se comportan. Y nos damos cuenta que siempre las personas con escoriosis pues suelen acabar mirando más con el ojo derecho por esa rotación, tienen este foco más claro. Entonces, ver cómo se comporta su sistema ya en la parte vestibular y visual pues nos va a decir muchas cosas de cómo se comporta esa persona en sí. Entonces, cuando se valora y ves que al girar la cabeza y dejar la mirada fija que es un test vestibular hay de repente una caída o un desequilibrio o aparece el patrón escoliótico ya nos está diciendo cómo esa persona se está comportando. Entonces, claro, eso es una cosa que va a usar en tu día a día. Tú vas a girar la cabeza, tú vas a mirar. Si tú al final acabas mirando y acabas haciendo esto para mirar, o sea, elevando el hombro llevando la cabeza aquí, esto de aquí no está en concordancia con el sistema proprioceptivo. No está diciéndote lo mismo lo que hay aquí, lo que hay visual, lo que hay vestibular y lo que hay proprioceptivo. Si no te dicen lo mismo al final tú acabarás haciendo estrategias para solventar ese problema entre comillas. Entonces, claro, intento también introducir todo el sistema neurológico en el movimiento que no se puede separar. Pero claro, por falta de información antes no lo hacía tan fino. Ahora sí que es verdad que estoy intentando seguir por esa línea. Muy buen matiz. Al final, poco a poco acabar de ir integrando todo lo que vayamos aprendiendo al sistema. Correcto. Por ir rematando la charla, Diego, algo que pregunto a todos los que pasan por el podcast es acerca de recomendaciones de lecturas o formaciones sobre lo que hemos hablado y también me gusta si es el caso de que has leído algún libro que te haya cambiado la vida o que haya significado mucho para ti. No hace falta que sea relacionado con la salud o con el mundo del entrenamiento pero sí que un libro que digas este sí o sí deberían leerlo todos los que lleguen hasta aquí en el podcast. Entonces, si quieres, primero me dices esas formaciones o esos libros donde la gente pueda a lo mejor indagar un poquito más y luego ese libro si es que hay alguno que te haya cambiado la vida. Pues formaciones, yo creo que todo lo que tenga que ver con PRI creo que son formaciones que hay que hacer, ver, leer a nivel español y en inglés creo que bueno el Alex Eiffel Anita Integra Connor mi compi Pablo Vallejo pasa con la formación ahora también y habla de todo el sistema este asimétrico toda esa gente creo que hay que verla. También estuve leyendo sobre Funcional Patterns que están metiendo muchas cositas también de sistema asimétrico luego libros el primero que empecé a leer fue sobre el método de Caterina de Rob y creo que ese lo tienes que leer sí o sí es complejo es una traducción desde el alemán entonces bueno supongo que a lo mejor en esa traducción algo se ha perdido o se ha puesto regular y luego lecturas yo pensé que he leído de cosas muy diferentes parece una tontería pero me gusta mucho la ficción me gusta mucho la novela histórica entonces para mí un un libro que me gustó mucho aparte de obviamente el que te digo el de el de Caterina es un libro que leí de pequeño de muy pequeño y era creo que era el caballero de la armadura oxidada y es no sé si lo conocen lo conoces el nombre es un libro infantil y fíjate después de leer un montón de libros de diferentes temas es un libro que me llamó mucho la atención porque ya desde pequeño creo que se aprenden valores y es como al final el de ser como como tengas que ser y creo que es una o como tu forma de ser como seas y sobre todo lo que he aprendido o me he llevado a mi campo aparte de otros libros al final tenemos todos libros ¿no? el de hábitos atómicos más complejos ¿no? pero lo que siempre vengo a decir es como tratamos con personas pues todos los libros que nos enseñan a tratar con personas nos van a ayudar una frase que me dijeron en mi TFM es no estás entrenando un libro estás entrenando una persona entonces creo que cuanto más sepamos llegar a las personas cuanto más mejor mejor personas seremos mejor personas somos mejor entrenadores seremos entonces he hecho ese libro porque me acuerdo de pequeño y lo volví a leer de grande y aparte otros libros al final más complejos de leer pero creo que todos los libros que nos ayuden a ser mejores personas pues nos enseñarán a ser mejor entrenador al final trataremos siempre con personas muy buena apreciación me encanta pondré el enlace de todos estos libros que has comentado en la descripción del podcast vale si quieres voy a preguntar alguno más sobre estos temas también de escoliosis o de biomecánica los ponemos también perfecto por último ¿cuándo sale tu formación? es que ¿sabes qué pasa? que he hecho muchas horas entrenando y le dedico no tantas horas pero bueno la tengo casi terminada yo creo que para finales de mayo la tenemos de lujo eso está ahí la primera en Granada para cagarla en mi centro y perfeccionarla cuando la lleguemos a otros sitios genial a ver si podemos hacer algo cerquita por aquí por Alicante ya verás que sí pero a ver esto como ya lo diré lo digo aquí esto lo que voy a sacar de formación me gusta porque es algo muy mío o sea al final me ha tocado buscarme la bichuela de mil maneras para conformar un sistema de trabajo porque como hemos visto es que hay muy poco escrito muy poco escrito de entrenamiento a nivel operaciones y demás sí pero a nivel cómo se entrena una persona con escoliosis están los típicos y los típicos hemos visto que hay que llegar un poquito más entonces bueno me ha tocado hilar por muchos sitios para llegar a hacer esta formación claro será una formación top seguro muchas gracias Diego por tu tiempo pero al final es para mí lo más importante que tiene una persona es el tiempo y tú lo has dedicado a mí y a todos los oyentes que espero que hayan disfrutado tanto el podcast como yo desde aquí yo me despido te dejo el micro para que puedas cerrar tú el podcast muchas gracias por todo muchas gracias Mauro pues listo que espero que que haya sido productivo que hayamos también sobre todo lo que me gusta es que hayamos quitado a esas personas con escoliosis o esos entrenadores que entrenan personas con escoliosis que le hemos que hayamos quitado un poquito ese susto ese esa sensibilización de que es un problema no al final es una espalda es una persona y al igual que tú entrenas yo entreno esa persona entrena y no hay que no hay que decirle no no hagas no hagas no hagas sino darle herramientas para vas a hacer esto vas a hacer lo otro tanto con personas con escoliosis como con con otros problemas hay personas que no tienen problemas físicos y vienen con dolor de las dos rodillas de tanta limitación entonces es intenta esto intenta lo otro exponte a esto exponte a esto prueba experimenta entonces bueno hay que experimentar hay que hacer cosas muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.